Ayuden a que se consoliden liderazgos políticos inteligentes, honrados y competentes. Existen, pero en solitario su tarea se vuelve más que hercúlea, heroica. Necesitan del aliento y el empuje de toda la sociedad. Y aprovecho, si me lo permiten, para enviar también desde aquí un saludo cordial y con admiración a una mujer que no tiene miedo y que tiene un proyecto en las antípodas del populismo, como un proyecto de unir para... En las antípodas del populismo, os recuerdo que, os digo, seguramente muchos no sepáis, ella firmó, se hizo sangre y firmó un juramento con sangre, juro por mis hijos y mis ancestros que no recortaré las ayudas sociales de AMLO. ¿Te fijaros? El golazo de AMLO, de Claudia, que tiene que jurar con sangre que van a seguir los programas sociales, los que tiene el gobierno. Bueno, pues más populista que eso, vamos, no sé. Para vencer y vencer para unir, que es Xochitl Galvez. Es Xochitl Galvez, hay aplausos, pero también, es decir, ¿eh? ¿Qué me estás diciendo? Esto es un acto de la idea, me está diciendo que vote, ahora que son las elecciones, una señora que viene de España, que es marquesa, que pone estos morritos, esta cara, dibujos animados, bueno. Bueno, vamos a hablar de mi tema favorito, de Atlas Network. Ya no soy el único que habla de Atlas Network, por fin, esta red antidemocrática financiada por las élites económicas que usan las mentiras y odios como principal herramienta, el método Banon, mentira, odio y bots. Bueno, pues en México se está hablando mucho, no solamente de estas campañas de bots, de políticos, de medios de comunicación controlados, haciendo campañas sucias, inventándose montajes. Bueno, creo que aquí en España y en el resto de países cada vez sabemos más de estos temas, sino sobre todo de quién financia, quién articula y, bueno, quién, digamos, hace ese networking entre medios de comunicación, influencers, think tanks, políticos, para defender las ideas de la libertad, ¿no? Eso de la batalla cultural, ya sabéis que ahí podemos encontrar a los de siempre. Bueno, pues la señora Cayetana ha sido tendencia, todo el Troll Center de Xochitl ha compartido una charla de un evento súper chachi huachi que se llama el Festival de las Ideas, donde había gente de todo el mundo, pero ahí estaba, por supuesto, el primo de Ricardo Salinas, que era el que financiaba el evento. Ahora vamos a ver, la red es el tercer hombre más rico de México, creo. Es el presidente del Grupo Salinas, que a la vez es el propietario de una fundación de Atlas Network, llamada Caminos de la Libertad, tengo mucho publicado sobre ello, si queréis buscar. Como decía antes, me sentía solo el único que publicaba Atlas Network, pero ahora es un tema central, bastante central, no solamente estas campañas sucias, sino quién está detrás. Bueno, todo esto se ha alimentado, aparte de los Vox, la visita de Cayetana, que como sabéis, es la número dos, o era la número dos de Aznar en Faes, que siempre ha estado en estos espacios, tiene sus propios chiringuitos, siempre con Rosa Díez, Girauta, Los Peones Negros, Jiménez Los Santos, el mundo. De hecho, ella trabajó, antes de meterse en política, en el mundo, y con Jiménez Los Santos, precisamente en la efervescencia de las campañas de desinformación con el tema del 11B. Y de hecho, fijaros cómo son las cosas, que luego trabajó para Aceves, que fue, precisamente, imputado por el dinero pagado con la Caja B del Partido Popular, de la corrupción, para crear el medio de comunicación, o apoyar el medio de comunicación de Los Santos, para que siguiera alimentando las teorías de la conspiración y las mentiras contra, bueno, pues, meter de una manera o de otra al PSOE, ETA, Marruecos, no sé qué historia, y seguir con el carrete este, que había mucha gente enganchada, porque había muchos medios, digamos, que usaron la mentira y el odio con todo esto. Bueno, vamos a ver lo que ocurrió, vamos a ver quién está detrás de este evento, y vamos a recordar quién es la señora Cayetana, porque seguramente aquí lo sabéis, algún dato seguramente que no sabíais, pero sobre todo en México, bueno, pues, esta señora, como dicen, ha ido a vender espejitos, ¿no? Ha ido a vender espejitos, y como ella es aristócrata, blanca, guapa, bueno, ahí yo creo que habría un debate, pero, como digo aquí, no es casualidad que Felipe Calderón, la propia Xochitl, que es la candidata del PRI, de la derecha, del Frente Amplio del PRI, el PAN y el PRD, el PRI y el PAN, los dos partidos que, sobre todo el PRI, que ha gobernado más tiempo, y el PAN, con gobiernos muy corruptos, tanto el de Peña Nieto como el anterior de Felipe Calderón, donde su mano derecha está implicada en narcotráfico, en corrupción, la mano derecha, precisamente, Peña Nieto, el director de PEMES, si no es Zavala, se parece mucho al apellido, estuvo refugiado aquí en España, porque era perseguido, la persona más perseguida de la corrupción, pero vamos a ver quién estuvo en ese acto, quién lo financió, y qué dijo, y quién compartió su contenido, y algunos detalles importantes de ese principio de transposición, acusa a tus rivales de lo que tú haces, o de los que están a tu lado hacen. Bueno, fijaros, la propia Xochitl compartió, de hecho, creo que tengo por aquí el hilo, fijaros, ¿no?, cómo se maneja esta gente, Xochitl Galvez, la candidata, mamá de ingeniería tecnóloga, bueno, México sin miedo, es hasta que usa ahora, La Esperanza nos pertenece, vamos, México, gracias por inspirar tu mensaje a todos los jóvenes, Cayetana, recibo un saludo, de vuelta con mi aprecio y reconocimiento, ahí lo veis, 9.000 retuits, la gente se ve, va repartiendo de 10.000 en 10.000 retuits. Disfruten de la vida, aspiren... Cosas, el estilo Ayuso, ¿no?, cosas que adornan, es decir, como un adorno, y luego estilo sandwich, el método sandwich, pan, chorizo, pan, bueno, pues ahí el chorizo es, pues, llamar narcotraficante al gobierno, o decir que es una heroína, la señora Xochitl, contra el populismo, ¿no?, y defendiendo la democracia. Al bienestar y la felicidad y al placer, pero no atiendan los cantos de sirena que de quienes se los prometen, gratis, total, acabarán contra las rocas. Exijan a los políticos que les digan la verdad. Exijan a los políticos que les digan la verdad. Quien trabajó, es decir, su jefe, ha tenido cuatro jefes. El señor Aznar, en FAES, ella era su número dos, Pedro J. Ramírez, en el mundo, y Jiménez Los Santos, en la COPE. Y luego el señor Acebe, el que repetía una y otra vez esta, esta señora, diciendo esto a los mexicanos, evidentemente no la conocen, ¿no?, pero ahora vamos a detenernos en su historia. Aparte, ni siquiera el biográfico, que sería largo, la familia Peralta, bueno, un hombre compuesto ya, marquesas, hispano-argentinas, francesas, su familia estuvo involucrada, salpicada en el golpe de estado de Videla para quedarse con el control de los medios de comunicación. Su mejor amiga en Chile, como veremos, es Marcela Cubillo, la hija del coordinador del golpe de estado en Chile, presidente del Mercurio, y como vamos a ver, todas estas redes siempre están obsesionadas por controlar a ciertos políticos y medios de comunicación, así hicieron la operación Cóndor, y luego, pues, ahora con las redes sociales, pues, también el uso de la mentira, los bots y todo esto. Pero fijaros, el cinismo, lo que dice ahora, comparado con su historial, ¿no? Que no será siempre cómoda, pero es el suelo más firme que pueden pisar. Sepan que el mérito existe, que la excelencia importa, y la valentía es imprescindible. Y huyan del victimismo social, identitario, lo dice la compi, porque a partir de Cayetana es Ayuso. Huyan del victimismo cuando estamos viendo a la victimaria, en este caso a Ayuso y su pareja, pues, van de víctima, ¿no? Cuando son los que se han quedado los millones y se han cobrado el macerat y la casa, bueno, pues, hacen la víctima, ¿no? Bueno, pues, principio de transposición. Identitario o de cualquier tipo, defiendan la democracia. Bueno. Defiendan la democracia. Hagan algo más que eso. Conviértanse en auténticos militantes de la democracia mexicana. Espectacular. Felipe Calderón, Fox, el PRI, se espiaron a más de 40.000 personas con Pegasus. Bueno, en fin, la corrupción que ha habido, es impresionante, el control, el fraude, impresionante. Bueno, lo dejamos así porque no me quiero entretener mucho para ir un poco rápido. Fijaros porque quien comparte esto es Felipe Calderón. No sé si sabéis que Felipe Calderón vive en España y la visa la tiene gracias a trabajar con Aznar en el Instituto Atlántico de Gobierno. De los defensores de la democracia, recordemos que no ya solamente la red, sino que Azlan Ewer, el carácter antidemocrático financiado por las élites y el uso de la mentira, del propio Aznar, la persona más mentirosa de la historia, la mentira más grave, bueno, pues ha cobijado a Felipe Calderón que, como decía, su mano derecha se ha aprobado no solamente la corrupción, sino la vinculación con grupos de narcotraficantes, ¿no? Precisamente, usando el principio de transposición, están acusando de narcotraficantes con pruebas falsas o sin ninguna prueba, mejor dicho, a AMLO y ella aplaude. Es decir, como todas, van creando un relato totalmente opuesto a la realidad, pero bueno, a base de repetir y de influir en medios, en políticos, en redes, van repitiendo una cosa que normalmente es un espejo de la realidad. ¿Veis? Extraordinario discurso, verdaderamente excepcional, escucharlo una y otra vez, es un fragmento muy bien seleccionado, bueno, este tiene 6.000, seguramente ya tenga 10.000 retuillas, hay varias cuentas, de hecho, todo el troll center funcionó, ¿no? Con un montón de cuentas, pero vamos a ver quién financia el evento, porque esto se llamó el festival de las ideas, ¿lo veis? Este es el Ricardo Salinas, la tercera persona más rica del mundo, dio una charla, evidentemente, vamos a ver alguna charla más que dio en Atlas Network, porque él es el propietario del grupo Salinas y de todas las organizaciones, tiene un banco, el Banco Azteca, tiene varias televisiones, TV Azteca, y no sé si ADN 40 también, también vinculado con Reforma, el presidente de la fundación del grupo Salinas de Atlas Network, es Camino de la Libertad, que está regido por Sergio Sarmiento, bueno, que es el director de un diario, el que más ataca al gobierno, a la izquierda, que es el Reforma, el que también actuó en este evento, anteriormente, el director de Reforma también era el presidente de una fundación de Atlas Network, en este caso INCO, Juan Pardinás, que acompañó el primer día a Xochitl en Estados Unidos para ir a The New York Times para hablar de vinculación entre AMLO y el narcotráfico, y unos días después sacó un artículo falso basado en una supuesta investigación de los Estados Unidos, pero que nunca existió, y estamos hablando de cosas que no suenan mucho, de hecho, bueno, ver el trato pagando medios de comunicación desde el PP para que inventaran mentiras con algo que es tremendo, que son con las muertes del 11M, pero bueno, fiaros que quien les ha acompañado precisamente es su primo, es que casualidad, Roberto Salinas es el presidente del centro latinoamericano de Atlas Network, el presidente de la red de Atlas Network en toda América Latina, ¿vale? Y casualmente es el primo de Ricardo Salinas, me imagino que no hace falta ser solo para ver que pone mucho dinero en esta batalla cultural, comprando medios políticos, si hace falta montajes o troll center, es decir, no hay que ser muy listo para ello, de hecho, él presume de ello. Y ahí lo veis, Sergio Sarmiento, el director de la Fundación para la Libertad, aquí le dice defensor de la libertad y democracia, cuando diga libertad, salir a correr, ya digo siempre, lo de Pinochet, en la moneda, durante la dictadura de Pinochet, solamente había una moneda que era libertad, no había ninguna otra. Bueno, pues aquí tenéis todos del entorno de Alas Network, la propia Cayetana, como ahora veremos. ¿Quién está detrás de este evento? Bueno, pues el Grupo Salinas y todas sus empresas, el Banco Azteca, ADN, que es un medio, el Grupo Salinas, TKTV, bueno, también hay dinero público de Puebla, ahí veis logos de otras organizaciones, yo la que reconozco esta que es la de Camino de la Libertad, ¿vale? Y lo veis ahí, por ejemplo, Agustín Antonetti, la cuenta más retuiteada por estos bots, un tipo argentino de 22 años que trabaja en la Fundación Libertad, la Fundación Internacional de la Libertad, curiosamente, las fundaciones que fue a visitar a España, Xochitl Galvez, aparte de a Felipe Calderón, fue a ver a Bon Giovanni, a Vargas Llosa, a Madrid. Bueno, entre otras cosas, apoyó muy claramente, incluso invitó a Tuto Quiroga en sus medios de comunicaciones y tal, y ahí lo veis, Bolivia libre, la derrota de un fraude. El expresidente boliviano Jorge Quiroga, Tuto Quiroga, uno de los golpistas, nos habla sobre la sociedad civil de su país, cómo se enfrentó al fraude electoral de la pasada elección y desmiente las acusaciones sobre el golpe de Estado que hubo alrededor de este acontecimiento. Bueno, esto es impresionante, ya vimos a Ana Rose, mucha gente, hay un documental que se llama Fue golpe, os lo recomiendo, cronológicamente, todo es brutal, es brutal, y cómo articularon, después de que vencieran la primera vuelta, es decir, que ganó por más de 10 puntos, luego se vio cómo, cuando se repitieron elecciones, controlando ellos, el organismo electoral, ganó por 55%, cuando había varias candidaturas, el mismo partido, el más. Bueno, vamos a ver fragmentos del discurso de Cayetana, aquí, claro, era un acto de las ideas, venían magos, venían, incluso los de la sociedad de la nieve, venía uno a contar su historia, de todo eso, había gente que había, y de repente, pues se encuentra con un acto electoral, haciendo campaña por Soschilgado. Ayuden a que se consoliden liderazgos políticos inteligentes, honrados y competentes, existen, pero en solitario, su tarea se vuelve más que hercúlea, heroica, necesitan del aliento y el empuje de toda la sociedad. Y aprovecho, si me lo permiten, para enviar también desde aquí un saludo cordial y con admiración a una mujer que no tiene miedo y que tiene un proyecto en las antípodas del populismo, un proyecto de unir para... en las antípodas del populismo, os recuerdo que, os digo, seguramente muchos no sepáis, ella firmó, se hizo sangre y firmó un juramento con sangre, juro por mis hijos y mis ancestros que no recortaré las ayudas sociales de AMLO. ¿Te fijaros? El golazo de AMLO o de Claudia que tiene que jurar con sangre que van a seguir los programas sociales, los que tiene el gobierno. Bueno, pues más populista que eso, vamos, no sé. Para vencer y vencer para unir. Es Xochitl Galvez. Es Xochitl Galvez, hay aplausos, pero también es decir, ¿eh? ¿Qué me estás diciendo? Esto es un acto de la idea, me está diciendo que vote ahora que son las elecciones, una señora que viene de España, que es marquesa, que pone estos morritos, esta cara, que dibujo animado, bueno. Y ahora empieza... En definitiva, lo que yo pido a los empresarios... No son de la primera fila, son de la gente que está arriba. ...es que inviertan en la democracia mexicana. No hay inversión más segura ni a medio y largo plazo más rentable. Es una de las lecciones que hay gente que discrepa y es buenísimo. Ayuden a... Bueno, claro. En fin, esto pasó, ¿no? Hay que invertir porque todo esto era un discurso hacia los empresarios que tenían que apoyar, no dejarla sola, heroicamente, sino que tenían que apoyar a la democracia porque todo lo que no sean sus candidatos no es democracia, ¿vale? Igual que la democracia pura pues será la dictadura de Videla, la que trae la libertad de verdad o de Pinochet, cuyo, bueno, pues tanto simpatiza esta señora, por lo menos las amistades que tienen pues son de esos espacios. Bueno, lo del troll, tendrá que ver la cuenta más importante, es decir, todas las cuentas con las que hemos estado analizando y ahora esta cuenta que también es de las más retuiteadas tiene este tuit 9000 retuits, 9000 retuits. La cuenta esta también, Sociedad, esta la publicó en directo, el vídeo lo pone en YouTube, en todas las redes, bueno, esta es como una de las, son como las cuentas principales del troll center de Xochitl y bueno, veis que tienen miles de retuits y fijaros, volviendo al promotor porque para que veáis que esto es un acto de Atlas Network, ahí lo veis, está hecha la captura, Atlas Network, fijaros, Antonella Marti, creo que la presentadora, presenta primero a Brad Lips, que es el CEO a nivel mundial después de Ricardo Chafuén le sustituyó Brad Lips y luego van a hablar de lo importante de las redes sociales y fijaros en qué término. Gracias por acompañarnos en esta cena tan importante para nosotros desde Atlas Network y para toda nuestra región también. Presidente, Grupo Salinas, Ricardo Salinas. Toda la vida los yankees financiando esto, primero golpes duros, golpes blandos, la guerra, pero ya no quieren ir a la guerra, ya quieren ganar elecciones financiando políticos, medios, bueno, aparte con la ayuda también mexicana, ¿no? Como Ricardo Salinas, pero fijaros, tío, que el que manda todo esto son yankees, financiados en su origen por empresas yankees, petroleras, la familia Coch, ESON y todo eso y que básicamente defienden los intereses de esa élite que no quiere pagar impuestos, que no quiere ir a sanidad pública, que no haya ningún tipo de arancel, que puedan ir y explotar lo que les dé la gana, sea del país que sea, hacia libertad, la idea de la libertad es hacer lo que me dé la gana y los pobres, la justicia social, como dice mi ley y Ricardo Salinas, es una auténtica basura. Diego, thank you. Y claro, la conversación produciendo además una... La conversación entre Mati, es decir, produciendo además comunicación porque él es propietario de un montón de medios de comunicación, es decir, Azteca TV, ADN, pero luego la red, radio, periódico, televisiones, todo. Y bueno, imaginaos siendo esta red y lo que dice, pues por dónde van los tiros. Una nueva era de la comunicación y del pensamiento libre, no solo en México, sino también en América Latina y el continente, a una de las personas que más ha hecho por darle el impulso necesario a las ideas... Más ha hecho por darle el impulso necesario. Ir traduciendo, yo creo que se entiende bastante, poner cast, poner los medios a disposición, sus think tanks... ...de la libertad en el continente. Sobre todo en redes sociales, ¿no? Mucho en redes sociales. Aquí tenemos varios amigos de redes, ¿no? Aquí tenemos a varios amigos de redes. Aquí tenemos a varios amigos de redes en un acto de Atlas Network. ¿A quién se refiere? Empresas, influencers, tuiteros... ¿Dónde están los ganadores por ahí? A ver... ¿Eh? Nos quejáis, ¿eh? Soy siempre Trendy Topic y ganáis bien de dinero, que yo os doy bien de dinero. Haters no vinieron. No están acá. No están acá. Gracias. Es tremendo porque llevamos un mes y medio donde las cuatro o cinco primeras tendencias son narcocandidato AMLO, ya van por el número 17, perdón, narcopresidente AMLO, narcocandidata Claudia, Xochitl Galvez presidenta y ahí van cometiendo todos los errores. Fijaros porque el apoyo que tiene AMLO es superior al 60%, 70% es creo que el segundo en todo el mundo más apoyado. Las encuestas dan que le dan un 65%, 60, están entre el 50% y el 65% y 30 puntos por debajo Xochitl. Pero a quienes acusan de usar bots es a la gente de AMLO dicen que lo suyo es orgánico porque la gente está muy cabreada cuando es totalmente al contrario. Bueno, pues en base al engaño y la mentira es así. Bueno, volvamos a nuestra protagonista, Galletana y la veis, ahora está en el patronato pero ella es la responsable de Relaciones Internacionales de FAE, la fundación de Alain Network de Aznar y luego están todos los salados, ¿no? Hay un montón de salados en todos los países. Es una red muy consistente con presidentes de gobiernos, presidentes y bueno, pues socios capitalistas muy, muy, muy importantes, pero vamos a la acción internacional. No sé si a Vargas yo se lo tenemos ubicado que cada vez que hay unas elecciones tiene que ganar Bolsonaro, tiene que ganar Millet, tiene que ganar Fujimori y luego van perdiendo uno a uno. Pues fijaros que ella hace lo mismo, ¿no? Cuando lo, bueno, estuvo con Esperanza Aguirre, su madrina, igual que la de Ayuso, en Argentina apoyando a Millet, ahí se reunió con las diferentes fundaciones de Atlas Network, con Bojiovani, Cash, bueno, estaban ahí toda esta gente, ¿no? Pues son muchos. Ahí lo veis, bueno, pues el discurso que tiene, bueno, ya recordáis el discurso contra Pablo Iglesias que era hijo de un terrorista, bueno, pues ese rollo, Vuelta al discurso de la Operación Cóndor, los que eran víctimas de Estado, se convertían en terroristas, bueno, pues igual, la carrera de Cristina Kirchner ha acabado, me imagino que, pues no sé si cuando la intentaron asesinar, cuando la imputaron en la acción de Laufer, pero ahí lo veis, la nación en sus medios, Feynman también pertenece a este espacio, hacia este sector, sería como Eduardo Inda de Argentina, bueno, dato importante, está en un acto de alas negras, ahí veis la Fundación Internacional para la Libertad de Vargas Llosa y la Fundación de la Libertad de Bon Jovani, una española, otra argentina, las dos visitadas en España por la señora Xochitl. Fijaros cuando va, ¿quiénes le acompañan? ¿Vale? Esto fue para las elecciones, tanto las electorales como para la Constitución, para quitar la Constitución de Pinochet, pues ella apoyó al sector que apoyaba a los que la escribieron prácticamente. Ahí lo veis, junto a Marcela Cubillos, que es esa señora, que a lo mejor no suena, pero que, bueno, pues viene también, ahí lo veis, con Guillermo Arasol, que fuera presidente de Ecuador, que es presidente de Ecuador Libre, ella era directora, no sé si presidenta, de la Fundación Libertad y Desarrollo de Chile, ¿vale? Muy vinculada a la UCI, bueno, al pinochetismo en general, y su padre, ¿vale? Ahí lo veis, fue ministro de Relaciones Exteriores de Chile, él fue el presidente del Mercurio y fue uno de los organizadores del golpe militar del 73, ¿vale? Recordar que el Mercurio fue financiado por millones de dólares, por la CIA, por los Estados Unidos, ahí se sabe ya que, creo que fue, bueno, no sé si Kissinger, a través de Kissinger se movilizó este asunto, bueno, Nixon, todo este rollo, hubo reuniones con Edwards, que era el enlace en Chile, y, bueno, pues el propietario realmente de este medio, y veis siempre el papel de los medios de comunicación para engañar a la gente y, bueno, pues allanar el camino a golpes de estados como esto. Bueno, pues ahí la tenéis y, bueno, si queréis saber más de Marcela Cubillos, la mejor amiga de esta señora, pues esta es la campaña del Sí por Pinochet, José Antonio Kass era la voz masculina, Marcela Cubillos es la voz femenina. La fe Pinochet es difícil de explicar, pero es verdad. Nos lleva a creer en lo que no vemos, pero que existe. Nos lleva a apoyarnos en Dios y a tener confianza en nosotros mismos. Algunos critican al presidente Pinochet porque ha permanecido 15 años en el cargo. Yo, como mujer, como joven, admiro a un hombre que se entrega 15 años a recorrer hasta el último rincón del territorio y se preocupa de los problemas y principalmente de los problemas de los pobres. Por eso, votaré que sí y lo haré con mucha fe. Bueno, ahí está tremendo anuncio pidiendo esto era cuando los Estados Unidos después de 15 años de Pinochet después del golpe militar pues les obliga a que sin la entrada de los comunistas pero que haya un referéndum porque ya los tiempos han cambiado, ya está bien de tanta dictadura entonces se hizo, bueno, el sí o el no, ganó el no, perdió Pinochet pero vemos que todo este entorno que ahora vemos en Atlas Network hicieron campaña por Pinochet. De hecho, todas estas fundaciones tienen de ídolo a Milton Friedman los Chicago Boys que estuvieron ahí bueno, pues lo mismo con las políticas de Martínez de O en Argentina con Videla bueno, digamos que esto siempre hay puntos de unión de todas estas organizaciones y de hecho fijaros porque si bien no hablaron que ella pertenecía a FAES a la fundación de Aznar sí que la presentaron de esta manera. Es una de las políticas periodistas e intelectuales más agases de Iberoamérica. Ha recibido numerosos reconocimientos entre ellos el premio Sociedad Civil por el Think Tank Civismo es una de las... Pues estoy presentando a Cayetana el premio Sociedad Civil a una política desde la Fundación Civismo ¿Qué es la Fundación Civismo? Bueno, los más veteranos seguramente lo saben bueno, bien, acertasteis una fundación de Atlas Network y fijaros esto porque aquí ya los demócratas vamos a ver a dónde nos llevan ahí lo veis el año 2017 adivinar quién ganó en el 2018 bueno, ganó Vargas Llosa ¿vale? Le dio el premio precisamente Cayetana bueno, entre ellos se dan premios no todo la Fundación Atlas Network igual que la señora Ayuso le van dando premios y luego van diciendo que dan esos premios pero fijaros porque el presidente de esta fundación este señor de aquí ¿vale? Juan Ángel Soto Gómez fue el presidente de Civismo y fijaros pocos años después dónde está director internacional de la Fundación Disenso la fundación de Vox ahí lo veis tenía en su imagen Atlas Network para que veáis la vinculación también con Vox de Atlas Network y con su fundación Disenso estuvo en la CEPAC donde Steve Bannon alentó a dar un asalto a la democracia a los tres poderes y bueno, en ese acto estuvieron Trans Abascal y el propio Bolsonaro poco después intentaron ese golpe de Estado y fijaros que hay un montón de entrevistas del presidente de esta fundación el que era el presidente ya no Juan Ángel Soto no solamente la señora Cayetana pues hablando como yo hablo los enemigos de la libertad todos son enemigos de la libertad menos Vox ¿no? Fierro porque en esta fundación dentro de la dirección también estaba Jorge Martín Frías ¿sabéis quién es Jorge Martín Frías? Correcto director de la fundación Disenso de Vox esa que la señora Olona y el señor Losanto hablaba de bueno pues se han deviado 11 millones creo que eran 4 a Tizona y 7 millones a la fundación Disenso que alimenta movimientos de la sociedad civil redes sociales medios de comunicación como la Gaceta su red internacional como esta que estamos viendo bueno y que bueno pues el sector más cercano al Junque de intereconomía vinculado al 7NN bueno pues parece que está detrás de de todo eso ¿no? ya hemos hablado bastante bastante de ello pero fijaros los defensores de la libertad el gran reseteo ahí lo veis Javier Villamor portavoz de Acteo Isla asociación pantalla del Junque Germán Terz con Isabel Benjumea que era del rollo del rollo del País Vasco del PP hay ahí un grupito donde estaba Bascal donde también está la señora esta y que creo que ahora es eurodiputada ahí lo veis Germán Terz el demócrata defensor de la libertad llamando a la actuación de las Fuerzas Armadas para interrumpir el obvio proceso golpista de Sánchez principio de transposición le intentan dar golpes pero el golpista es a quien han votado los españoles bueno ahí lo veis Agustín Laje fijaros a Hugo Pereira como lo ficharon aquí durante unos meses en un acto de lo ficharon de Freedom Student for Liberty ahí lo veis el director de la fundación civismo con Agustín Laje que como veis tiene un carácter también de demócrata tremendo aquí tenéis a Agustín Laje que es director de la fundación libre donde fue el presidente donde estuvo la directiva Milay y militante de Asteroir de hecho el primer libro que publicó creo que se lo editó Asteroir fijaros un Freedom Fighter como los talibanes o como las contras en Nicaragua así le llamaba Ronald Reagan ambos bueno pues ahí tienen un Freedom Fighter de verdad celebramos a la policía los felicitamos cada balazo bien puesto en cada zurdo ha sido para todos nosotros un momento de regocijo demócratas de toda la vida son demócratas son sus costumbres bueno vamos más allá porque fijaros en su petición a los empresarios que tenían que invertir más en democracia es que siempre pensar en lo contrario cuando digan una cosa quieren decir lo contrario ¿vale? y además fijaros con Ricardo Salinas que es conocido por ser un linchador digital oficial fijaros las palabras que dicen yo animo a los empresarios mexicanos a seguir el ejemplo de los que sí alzan la voz porque también los hay sin ir más lejos nuestro anfitrión en este magnífico evento Ricardo Salinas al que le doy doblemente las gracias por su valentía y por su invitación les animo a desafiar las presiones y los linchamientos les animo a desafiar las presiones y los linchamientos fijaros a Ricardo Salinas al que acaba de nombrar es un ejemplo habría muchos más vimos como el INE obligó bueno obligó digamos dio la orden contra la violencia de género que usaba contra la que era creo que era la secretaria general fijaros como le llama a Citradley que es una digamos la coordinadora del partido morena como le hace un insulto con su aspecto físico Citradley es una es una persona que tiene peso es decir bueno que es gordita pero que creo que eso no justifica este tipo de tweets le llama cenadora en vez de senadora que ella es senadora le llama cenadora de cenar no cenadora yo quiero que me enseñe nada póngase a trabajar usted que cobra doble sueldo nada más para estar haciéndole el pendejo aplastada en una silla deje de tragar para ayudar a detener la hambruna mundial y ya no vaya a clases de baile en septiembre por favor en fin fijaros los tweets cambio de opinión y le aposté a la cenadora que yo pagaba y ella bajaba de peso lo hago porque los temblores son horribles en México y afectan mucho a la infraestructura pública luego vienen accidentes terribles tragedias que no queremos que se repitan bueno así todo es tremendo bueno pues este es el tercer más rico que tiene también problemas de estar salpicado con los Pandora Paper igual que su primo no paga impuestos para que se refugia en España y vamos ahora con la señora Cayetana porque veis el principio de transposición como lo usa viene a defender a México la verdad la democracia los linchamientos la corrupción bueno todo eso vamos a ver un poco el currículum ahí lo veis ella fue directora internacional de FAI su jefa fue Aznar la persona que mayores bulos difundieron en la historia de España lo del Yacolet los hilillos de plastilina del Prestige las armas de destrucción masiva para justificar una guerra de Irak a partir de ahí lo contrataron en Newscore por supuesto lo del 11M hasta el punto de financiar medios como el de Los Santos donde también trabajó ella con todo eso bueno pues fijaros porque ella aparte de de trabajar con Aznar trabajó con los dos mayores difusores de bulos y cómplices de Aznar El Mundo y La Cope era titulina de La Cope y bueno redactora del diario El Mundo todo esto en la época más o menos que se iba construyendo pues todo esto al mismo tiempo que estaba en FAE antes de ser política y fijaros que bueno pues El Mundo fue seguramente junto a Los Santos ahí lo veis 20 años del 11M los tentáculos mediáticos de Aznar quisieron engañar a un país con sus dos principales colaboradores bueno pues estos son los tres jefes los tres primeros jefes de la señora Cayetana veis la vinculación con los medios de comunicación siempre montajes engañar a la gente aparte usando el dolor ¿no? es tremendo ahí lo veis donde están los conspiranoicos de 20 años después veis que son los mismos todos siguen estando en el mismo espacio en realidad todos son amiguis y bueno pues todos están trabajando en el entorno de Vox básicamente o en el ala de Cayetana el ala derecha del Partido Popular bueno para que veáis el grado de indignidad bueno vemos solamente un poquito del 11M podéis verlo luego en el hilo igual son cosas que ya sabemos pero fijaros quién fue su siguiente jefe este señor que vemos aquí el señor Acebel que repetía todo el fin de semana que era ETA que estaba claro que no había otra línea cuando ya se sabía que era un ataque yihadista los peores atentados terroristas en España pero también 20 años de una de las mentiras más dolorosas en nuestra historia política en estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el ministerio del interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA todo comenzó con estas declaraciones del entonces ministro del interior Ángel Aceves pero pronto se supo que la autoría de los atentados fue del grupo terrorista islamista Al Qaeda como represalia por la participación de España en la guerra de Irak como ellos mismos reconocieron una guerra sostenida por la falsedad de las armas de destrucción masiva en la que el expresidente del gobierno Aznar quiso involucrar a nuestras tropas en una entrevista con El Mundo el entonces candidato del PP Mariano Rajoy aseguró tener la convicción moral de que había sido ETA Zapatero acabó ganando las elecciones tres días después de los atentados con una opinión pública escandalizada por las mentiras del PP sobre el acto terrorista pero la historia no acabó ahí el partido popular apoyado en gran parte por el periódico El Mundo dirigido entonces por Pedro J. Ramírez se lanzaron a una campaña sin tregua para tratar de justificar la mentira de que había sido ETA decenas de portadas declaraciones informes y pruebas que supuestamente trazaban un vínculo con ETA y los atentados la sombra de ETA se repetía una y otra vez porque supuestamente se encontró una tarjeta del grupo Mondragón en la furgoneta de los terroristas el mundo volvió a llenar titulares y el PP con Zapatero defendieron esta nueva información bueno fijaos que de esto ya sabemos fijaos que quien estaba ahí con todos esos jefes era esta señora de hecho es que fijaros que el siguiente jefe o bueno Cayetana fue la jefa de gabinete de Aceves que era el tipo que desde la oposición iba a liderar la oposición y era quien le escribía los discursos precisamente era Aceves bueno estaba imputado por esta acusación de Bárcena diciendo que se usó la caja B del PP de la corrupción de los contratos esta que viene a decir que luchar contra la corrupción a favor de la democracia de la libertad de la verdad del periodismo esta señora se atreve a hablar en estos términos fijaros para quien trabajaba digamos que fue uno de los responsables de pagar con dinero de la caja B al menos te decía Bárcena el medio de Jiménez Los Santos con cientos de miles de euros para que siguiera alimentando la culpabilización de ETA del 11M es tremendo pero es así de hecho ahí lo veis imputado Aceves habría aprobado utilizar fondos de la caja B 446.000 euros para comprar acciones de libertad digital era comprar acciones de libertad digital un partido político comprando y luego el otro elemento es este el récord de indultos tiene el récord de indultos el ex ministro del PP de Aznar acaba de ser imputado por el juez Ruth debido a su implicación en los papeles de Bárcena no es el único acontecimiento controvertido bueno ahí hay varias como las puertas giratorias que ahora no estamos hablando de este tema pero ahí lo veis los que hablan de luchar contra la corrupción indultos a delitos de corrupción concedidos en 1996 desde 1996 ahí veis que Aznar gana por goleada el señor Aceves dentro de todo con solamente dos años de ministro de justicia ahí lo veis tiene el récord y es más creo que en un solo día hizo 1900 indultos no solamente casos de corrupción sino en total así que esta señora hablando de lucha contra la corrupción hace gracia bueno por terminar y darle un poco encaje actual fijaros que este señor que veis aquí que recibió un premio de Atlas Network de 100.000 dólares es Juan Pardinas era el presidente de IMCO una fundación de Atlas Network mexicana y que casualidad que cuando Xochitl va a Estados Unidos justo cuando se lanza esta campaña llamando a narcotraficante al presidente quien le acompaña en una visita el primer día en Estados Unidos el día 1 de febrero es Juan Pardinas que era el presidente de esta fundación de Atlas Network anteriormente y también director de reforma otro medio de comunicación que atacaba a AMLO ahí lo veis primer día visitando The New York Times lo ha publicado ya en sus redes ni siquiera lo oculta bueno pues pocos días después saca una noticia diciendo que ha habido vinculación en el año 2006 que lo dice la DEA que lo dice no sé quién fijaros porque precisamente otra persona que recibió ese premio hay varios más que hay que otro influencer Carlos Lórez de Mola que viene a ser como Eduardo Inda creó un medio exclusivamente para hacer montajes para atacar al gobierno bueno pues él en el 2007 digamos fue uno de los periodistas que apoyó y Atlas Network le reconoció aparece aquí bueno era una de las de las personas de esta fundación que recibe el premio y que ahora tiene un medio que se llama Latinus que se dedica a crear montajes como este tipo de encapuchado que dice que sí que financiaron en el 2006 la campaña con el narcotráfico no sé qué tipos de encapuchado algo bastante habitual en las campañas sucias de Atlas Network y ahí veis el el historial 30 de enero salen publicaciones internacionales 1 de febrero Xochitl viaja precisamente ahí vemos que en el día 15 Latinus saca y el día 22 The New York Times saca otro artículo bueno esa es la campaña acompañada con cientos de miles de cuentas falsas difundiendo bots de manera como muy muy exagerada bueno el hilo el hilo seguía en todo caso digamos que a eso a eso se dedican no hay otra cosa que luchar la idea de la libertad es luchar por sus candidatos inventar cosas falsas contra sus rivales y si no si no es por las buenas por las malas te dicen que es un fraude que hay un fraude electoral y te pegan un golpe de estado como han intentado en Brasil en Estados Unidos hicieron en Bolivia y han intentado en Perú y van a seguir intentando ya están alimentando todo esto así que bueno veremos lo que lo que hay pero vaya que esta señora vaya de de artista tremenda ¿no? bueno veremos que que ocurre pero esto va a ir increchendo me parece a mí en México así que bueno estaremos aquí atentos y lo iremos contando llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo desinfectando su finismo se llama avión son on los